En el interior, donde encontramos a una gran persona, una sabiduría, Miguel Maestre, cronista oficial de la Villa de Viar. Miguel, buenos días, buen día. Buenos días, buen día. Un placer siempre hablar con usted, lo sabe, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué situación más rara estamos viviendo? Pero es lo que toca. Estamos en época de pandemia, no lo habíamos visto esto nunca, sí ocurrió hace 100 años, pero las fiestas de Viar siempre son del 9 al día 13 de mayo y este año esta liturgia festera, como usted siempre lo ha bautizado, la viviremos desde el corazón. Pues sí, pero es que nos coge a todos descolocados en el sentido de que no sabemos cómo actuar, ni autoridades, ni... para mí es un acontecimiento extraño, extrañísimo, para mí y para toda la ciudadanía, por supuesto, porque aquí se vuelca en el mes de mayo mucho interés, mucho trabajo, mucha ilusión compartida con todo el mundo y son unas fiestas singulares que se celebran desde Nilo Témpore. Así es que este año, pues, estamos todos muy tristes. ¿Cómo refleja esta situación un cronista? No sé, ¿qué le pasa por la mente a un cronista oficial como es usted, también conociendo muchos rasgos históricos? Pues yo, como hago una crónica que la mando a San Miguel de los Reyes, porque los cronistas no es que escribimos lo que se publica en los libros de fiestas, que también, pero en realidad la sede está en el palacio de San Miguel de los Reyes, que está la biblioteca valenciana. Amén, amén, está la sede de los cronistas, que está en la lonja. Y entonces, pues, mandamos puntualmente nuestras noticias, pues sí han caído, pero cosas de tipo cultural y humanas. No me refiero que si ha ganado el Madrid o el Barcelona, pues eso no es una noticia, evidentemente. Pero, claro, el VIAR, pues, tiene un acervo histórico de primer orden y cualquier cosita, cualquier cosa insignificante que para el gran público pasa desapercibida, pues tiene muchísima importancia. Porque si se desprende un fragmento de un pináculo de la portada de la Iglesia, pues mucha gente no se da cuenta, pero el cronista sí que se da cuenta. Son muchos ojos los que tiene el cronista y mucha mirada de atención, Miguel. Y mucho cariño, pero también mucho desprecio. Hay gente que no te comprende, que no te comprende. Qué pena. Bueno, pero yo, somos humanos y yo, no, también no hay, mucha gente te felicita, sobre todo fuera de VIAR, porque no hay ningún dicho que no sea verdad. Dice, nadie es profeta en su tierra. Yo no pretendo ser profeta ni en mi tierra, ni fuera de mi tierra. Yo soy un enamorado de la villa de VIAR, inculcado por mis padres y con una de las bibliotecas más importantes que hay por aquí, por la comarca, que tengo yo, que me la he hecho yo a base de sacrificios. Y después he viajado muchísimo. Y entonces eso, pues, siempre en nombre de VIAR, siempre, siempre. En nombre de VIAR para mí es algo... Sagrado. Sí. Miguel, cuando vive en Miguel, tiene, dijéramos, su punto muy cerquita aquí, de donde se encuentra la ermita de San Roque. Cuando usted sale a la calle, va dirección a la plaza en estos días de mayo, donde ya este punto, ¿no?, donde estamos ahora mismo hablando, tendría que oler a fiestas. ¿Cómo se siente un cronista? Pues este punto, urbanísticamente, es muy importante, porque me lo has puesto bien, porque yo termino la crónica de este año diciendo que en una, en una, en una, en la pandemia esta, pues, nos hemos refugiado voluntariamente aquí en esta bodega, que es de mis padres, y con la sombra protectora del santo de Montpellier. Y es el último capítulo de la crónica, porque, pues, te da una cierta... vistas de... o sea, vistas no... espiritualmente, el ser humano es espíritu. Unos lo interpretan de una forma, otros de otra, pero en el fondo, no somos solo materia. El ser humano no sabemos hasta qué punto tiene la posibilidad de hacer cosas, y nosotros, al lado de las personas que nos han precedido, somos insignificantes. Por eso que cuando te dicen, ay, Miguel, ¿qué es lo que has hecho? Tal y cual, yo digo, yo no he hecho nada, yo he hecho... el amor que sientes por tu pueblo, pues, se refleja en cualquier cosa. Ahora estoy pintando un muero nuevo, porque tengo un sobrino que no vive en Villar, que vive en Madrid, y tiene una ilusión de tener un muero nuevo de su tío, que ya lo estoy ahí pintando. Bueno, ya lo enseñarás cuando se pueda. Sí. Tampoco le vamos a poner en ese compromiso. Pero sí, para finalizar, donde Miguel está ahora mismo apoyado, esto es una reliquia que tiene corona incluida. Esta bodega es que perteneció, esta bodega perteneció a la familia Amorós. Cuando Cristóbal Amorós, Amorós Sarrío, y Rosa Martínez Villalba, matrimonio, se establecieron en Villena, porque hicieron las célebres bodegas de los Amorós en Villena. Y esta, pues la vendieron. Esta la vendieron. Y a mí me contaron, el último, porque esto los compararon, esta la compró mi padre, pues en los años 40, 50, pues a la década de los 40, porque no es de la familia. Entonces, averiguando, vinieron de Alcoy, de una institución cultural, y les sorprendió, porque la prensa está hecha en los talleres de Rodes Hermanos, que se llama El Vulcano. Esta empresa alcoyana es la que hizo los ascensores del Palacio Real de Madrid con motivo de la boda de Alfonso XII y Victoria Eugenia de Battenberg. Cogieron tres salones y de los tres hicieron un gran comedor, que vino toda la realeza europea, que es cuando le tiraron la bomba al rey, el Mateo Morralda. Y entonces, esta empresa de Alcoy, Rodes Hermanos del Vulcano, el vulcano Rodes Hermanos del Alcoy, que también tenían una sucursal en Villena. Sí, sí, para las cosas hay que decirlo. Y entonces, el rey, o la Casa Real, o las monarquías hispanas, pues cuando hago una empresa para estimularlos y tal, el rey les concedía el título de proveedores de la Real Casa. Aquí habían dos fábricas de turrón, Pedro Luna y Antonio y Soler, los Soleres y los Luna, que eran proveedores de la Real Casa. Y esta empresa de Alcoy, el vulcano, también era proveedor de la Real Casa. Por eso, observad que tiene el Rodes, un pergamino, coronado por una corona de bronce real. Y esto, mi padre, que era una persona sensible, y pues tuvo ofertas por rocambolescas, ofertas de estas para venderlo como chatarra, porque en los años 60 hubo una diáspora pero preocupante. Todo el mundo se deshizo de todo. Y mi padre decía que la bodega se quedó como está. Como está. Y la bodega la he heredado yo. Hasta incluso hay pavimentos aquí de mudéjares. Mira, aquí hay... Lo estamos viendo, sí, lo estamos viendo. Ahí está. Miguel, estamos ya fuera de tiempo. Que muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por todo lo que aporta y aportará a la Villa de Viar y que ojalá el año que viene hayan fiestas de mayo. Pues, gracias por venir y por contar siempre con vosotros. Le dais recuerdos a Alfonso Camañez. De su parte. Que es una persona que Viar le debe mucho. Y desde estos micrófonos un fuerte abrazo y que te repongas Alfonso Camañez, compañero, amigo. Bueno, pues con ese saludo también que nos unimos un cordial saludo. Miguel, gracias. A vosotros. Compañeros, seguimos adelante. Gracias.